Hola, 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 ¿cómo están? Estamos en el programa Voz Ballistic Temporada 2018 2019 Vamos a ver, estamos escuchando un poquito Un conciertito De Jarabe en Palo Excelente música por la noche Ya estamos más relajados Sí, vamos a ver Que se vaya subiendo la raza un poquito Saludos a Olga Que acaba de De conectarte a Jorge Villarreal Saludos Este Ahí comuníquense a ver si Este, se está escuchando Bien Platíquenos a ver si se está escuchando Bien, vamos a Vamos a invitar aquí a la raza Que se meta Ah Eh, íbamos a tener a Íbamos a tener a A A A Pit García Pero este Pues está haciendo fitness ahí Ahora sí que este Se está poniendo ahí en el Ahí en el gimnasio Anda con vayas y todo Saludos a la raza del gimnasio Que también nos ven A ver, ahorita vamos a ver Hola Prima, ¿cómo estás? A Lauris ¿Cómo estás? Quieres ser mi amigo Vamos a esperar un poquito que se vayan Sí Ahora sí, este Conectando un poquito más Este Ah, excelente, gracias Jorge Nomás para ver la La retroalimentación Vamos a bajarle un poquito aquí el sonido Que tenemos buena 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 música Les recomiendo aquí un Un este Un concierto de Jaraba de Palo Que se llama Concierto Básico 40 Saludos Prima Este De Jaraba de Palo Los que somos ahora sí que aficionados a A la música de De rock mexicano Digo rock en español Está muy bueno ese concierto Este Para relajarse Y pues bueno Es jueves Ya es Es hora de relax Vamos a ver a quién se va a meter Ahí en la raza Este La gente que me estuvo Escribiendo En el whatsapp Este También muchos saludos A Al buen Jonathan Que está ahí en Veracruz Que me dijo que Que este Que No ha tenido chance De salir de De cacería Pero que ya anda Ya anda Ya anda preparándose Que ya esta semana sale De vacaciones Y Este Y pues Le van a empezar a tirar Allá los venados Entonces muy bien El venado Acuérdense que el venado El Veracrucis Que se da para la zona Bueno De Tamaulipas Veracruz Tabasco Es una especie Un poquito más chiquita Allá la gente No caza tanto con rifles Sino caza con Con escopeta Por la Por la zona Salvat Salvatica que hay Este Pues tiran con Con escopeta Es una escopeta Que tiene un solo balín No es como las normales Que tiramos aquí Para las palomas Y este Y algunos Algunas especies Aquí en En el norte Si es un solo balín Y Saludos Lalo Cárdenas De allá de Ciénaga Saludos Allá a toda la raza Allá al baby Y a A este Al buen Jorge Este Pues ahora si que Que Especial No me has mandado Jorge la dirección Para 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 las empanadas Que están riquísimas A ver si platicamos Este fin de semana Contigo Para que Este Nos digas Porque ya sé Unas empanadas Riquísimas La semana antepasada Este Ahora si que arrasamos Cuando estábamos En el rancho Saludos a Edgar A Edgar Ramiro Martínez Que también se acaba De unir con nosotros Ahora si Vamos a Agregando un poquito Más de Más de raza Esta semana Les comentaba Ah bueno Antes de que Antes de empezar Dejen que se suban Un poquito A ver si se Eso Excelente Este Si Vamos a ver Vamos a comprometer Allá en el rancho Allá en buen Jorge Para que nos patrocine Unas buenas empanadas Que están riquísimas Este Saludos a José Luis Dávila Cuñado ¿Cómo estás? Este Saludos Bienvenido Les platicaba Que esta especie Del De Los venados Que se dan allá Para lo que es el Lo que es el golfo Pues es un Un venadito Chiquito Que realmente Este Muy pequeño Pero bueno Pues es una de las especies Que se dan Así como el El bura Como el tejano Como el de la región Que son venados Bueno ya el tejano Ya es un poquito más grande Sus astas El animal en sí Es más grande Las astas Más abiertas Este También lo que se da Para lo que es Este El bura Que se da allá Para Chihuahua Y toda esa zona Más norte Sinaloa Y todo eso Este Bueno pues son Son venados Un poquito más grandes Por extensión Hay otros Que están aquí Por el lado De Coahuila Toda esa zona Que son un poquito Más cerradas Son los obispos Los que están Ahora sí que son Este Venados Que tienen Las astas Más cerradas Un poquito Más chiquito Que el tejano Y el de la región Pero Este En sí Pues bueno Son clasificaciones De los venados Que hay aquí Este Aquí en el norte De México Bueno pues ahí Se va Se va agregando Claro prima Cuando gustes Este Vamos al rancho Este Hay que se vayan agregando Una de las cosas Les voy a platicar Un poquito Que No solamente Este programa Es para la Para la En sí Es de la raza De cazadores Para cazadores Pero La amistad Que se va teniendo Sí En el En el transcurso De los años Sí Se van haciendo Buenas amistades Tenemos Buenos amigos Prácticamente Pues en todo el estado Y en algunas otras partes Del país A donde hemos ido De cacería Este Pero no solamente Nos Nos Vamos a cazar O sea simplemente A veces Trasladamos Estas amistades Que vamos haciendo En el transcurso Del tiempo Vamos a Armando Proyectos Tanto de trabajo Como en lo personal Y una de las cosas Más importantes Me platicaba El buen Tony Oresti Ahorita esperemos Ahí que 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 se pueda meter Es Es Sobre un proyecto Que ellos Vienen haciendo Alrededor de Seis años Me comentaban Subimos unos Videos De Que hicimos Ahí en la Recolecta De Que hay En San Nicolás Ahí en las Oficinas Del buen Tony Oresti Este Ellos vienen Haciendo este Proyecto Que se llama Fábrica De sonrisas Esto es Me platicaba Él que lo Tienen seis años Haciéndolo Y se juntan Entre muchos Amigos Y otros Amigos Que van Haciendo Gente Que Que bueno Pues quiere Ayudar En esto Y llevan Juguetes Ellos lo que Hacen Es llevar Juguetes A las Comunidades Pues más Despobladas Este A la gente En la sierra Que son Pues ahora sí Que gente Muy vulnerable Que bueno Están pensando En comida No están pensando En juguetes Y bueno Pues es una forma Una de allegarse Allegarles juguetes A los niños Llevarles una buena Navidad Y también Pues ahora sí Que este Convivir Con ellos Es increíble La Digo yo tuve La oportunidad Allá con El El buen Reginaldo Este Que me invitó Hace algunos años Ahorita se va a meter El Este El buen Max Que también Acudió con nosotros A zonas Allá por el Por Minas El Rey Donde son comunidades Bastante pobres Este De hecho La cacería Ahí donde nos 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 prestaban Bueno Donde se rentaban La cacería Ya fuimos a cazar buras Es algo Algo impresionante Porque nos tocó Una Las condiciones Adversas En esta cacería Pues es de caminar Mucho Ya que los animales Prácticamente Los levantas Tú Están acostados En el piso Este Vas tú caminando Y los levantas Si Es una cacería Muy padre Porque Puedes traer lentes Muy poderosos Pero realmente Este Lo interesante Aquí es que Pues por Más poderoso Que traigas tu lente Para enfocarlos Cuando van corriendo Porque tiras Corriendo Si La cacería Ya es corriendo Corre Empieza a correr El venado Este bura Y pues bueno Lo más accesible Es Un rifle Sin mira Este Y tuve la oportunidad En este En este La primera vez Pues bueno Aventarme cuatro días Pero No cacé nada Hugo Nos salió No lo hago exactamente Como a la hora Del primer día Nos salió Un venado Un bura Y este Yo le tuve La cortesía A otro amigo Que venía De San Luis Y decirle Bueno pues ahora Le dale Agarra el rifle Tírale tú Era un tiro Largo Estábamos hablando De alrededor De cuatrocientos Cuatrocientos Cincuenta metros Él no se quiso Arriesgar No le quiso Tirar Pero No tomó La decisión A tiempo Lo veía Lo veía Lo veía Nunca le tiró Y para cuando Acordó Y me pasó El rifle Pues ya el animal Ya se había ido Pues quién diría Que sería La última vez Que lo vimos Ya no lo volvimos A ver el animal Y no volvimos A ver ningún animal Entonces pues ahí Nos metimos Este Cuatro días Ahí en la En la tierra Y este Y pues lamentablemente Ya 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 no vimos El animal Y caminamos Demasiado tiempo Vimos Conocimos A A A una comunidad Ahí muy pobre Que se dedicaba Realmente a la lechurilla Muy admirable Porque su Su Forma De De Sobrevivencia Este Pues era muy organizada Había tres camionetas De esas tres camionetas Dos salían a la lechurilla Una se quedaba ahí En el En la comunidad Yo creo que era No sé Como Diez familias Y estas Esa comunidad Esa camioneta Que se quedaba En la comunidad Servía para En un momento Dado un accidente O algo O alguna Algún enfermo O algo Le servía como ambulancia Y podía ser Una de las cosas Este Que también hacían Este No sé si nos estamos viendo Si Ahí si me pueden auxiliar Si nos seguimos viendo Ah Este ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué ha habido? Este También al buen Eric Que Que bueno Ha sido compañero Ahí de cacería Es un buen compañero Y este Y bueno También para los Para los venados Acaba de llegar Este Ahora si Deje que nomás Se quite las mallas El buen Pete García Para que Ahorita los enlazamos Ahí al Al este Aquí a la transmisión Vamos a tratar A ver si Lo podemos Ay a ver No Aquí estamos Ahorita veo Como te enlazo Entonces Esta comunidad Lo que hacía Es que Pues usaba Para Para traslado De algún accidente De los niños O de los muchachos O de las señoras Pues una camioneta Este Otra de las cosas Impresionantes Como vi Me tocó ver Si Niños De repente Nosotros nos levantamos A las 5 de la mañana A caminar Y de repente Nos topaban Los niños Si Caminando Entonces Me dio Me dio curiosidad Y le empecé a preguntar Que de donde había salido El niño De donde De donde vení Y decía que Él venía de la comunidad Pero él había dormido Ahí en la En el monte ¿Por qué? Porque Ellos tienen un horario Empiezan a levantar La lechuguilla Y cuando se llena La camioneta Luego Luego Sale la camioneta Volada A venderlo A A Torreón O a otra Una ciudad más grande Van y venden Esa lechuguilla Pero la gente Acuérdense que Pues van en montón Salen A piscar Esta Esta lechuguilla Y Y el que se quedó Se quedó Entonces No tienen miedo Los niños Eran niños De alrededor De entre Cuatro Cinco Seis años Este Y lo que hacían ellos Le decía Oye pues no te da miedo Que Que este Ah Gracias prima Este No te da miedo Que Que pues no sea Algún animal Le decía que no No hay ningún problema Entonces le decía Bueno Las condiciones Eran muy extremas Eh A las 10 de la mañana Estaba a 35 40 grados Si Pero a las 8 de la noche Bajaba a 5 grados A las 12 de la noche Ya estaba a menos 6 grados Y este Y la verdad Pues era un frío Bastante duro ¿No? Entonces lo que hacían los niños Para que No pudieran en un momento dado Tener problemas Porque en esa zona Pues hay puma Hay coyotes Y hay otros depredadores Lo que hacían Tan seco estaba El 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 medio ambiente Ahí Que la tierra se partía Y hacía unos pequeños Este Pues ahora sí Que unas pequeñas zanjas Ellos lo que hacían Se metían en esas zanjas Y esas zanjas Por el sol Que hacía todo el día Pues se mantenían calientitos Entonces no tenían frío Los animales Los depredadores Que salen en la noche Como Como los coyotes O como los pumas O los gatos monteses Lo que hacían Este Pues no los podían oler Porque ellos estaban Abajo de la tierra Este Increíble La forma De cómo sobrevivir Este A veces nos quejamos De que de repente Nos falló el clima Que a veces No traemos chaqueta O que la chaqueta Y que nos quejamos Y estas gentes Pues Realmente Ni siquiera opción Tenían ¿No? Entonces Es importante Nosotros que vivimos En la ciudad Pues un poquito Acercarnos A A la gente Que necesita más ¿No? Entonces Si a veces La diferencia No es el No es tanto dinero A veces Este Una simplemente Una cobija Llevarles un pan Llevarles algo ¿Sí? O simplemente Pues llegar Y decir Estamos con ustedes ¿No? A veces Este Creemos que Que somos merecedores De todo Y cuando vemos Y vemos Esa 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 pobreza Extrema Que hay Pues bueno Pues te llena el corazón Entonces es importante Este tipo de proyectos ¿Sí? Gracias a que nos invitó Este Saludos Al buen Bobby Navarro ¿Sí? Robert ¿Cómo estás? A Amelie también Este Saludos Es importante Digo Yo los tengo como experiencia Llevar a mis hijas A que Den un poquito De De lo que ellos Lo que Dios les ha dado Igual a mí Esta es una forma Es bueno Créanme Que la Que nuestra juventud Sienta frío Que sienta hambre ¿Sí? Porque a veces Creemos Y Y Y Y más ahorita Esto de las redes Pues donde todos Estamos compartiendo Que somos felices Y que podemos Este Y que Y que le damos un like Y que nos Nos andamos peleando Por los tarahumaras Y nos peleamos Por la gente Que está En En África Y todo Y a lo mejor Tenemos aquí Un pariente O tenemos Alguien Este Pues aquí cerca De nuestras comunidades Que bueno Tiene hambre Y tiene frío Y que podemos ayudarlo ¿Cuánta gente No tenemos? Este ¿Cuántos juguetes? Volteamos a nuestra casa ¿Cuántos juguetes tenemos? Y este Y podemos regalarnos Así como Chaquetas Camisas Ropa Que ya no usamos Que nomás están ahí Estorbando Y están Este Estorbando nuestra casa Y Y Y podemos donarlo De esta gente Entonces pues gracias Al buen Al buen Tony Uresti Que nos invitó A este proyecto Vamos a estar Transmitiendo ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque al final de cuentas No es nomás regalar ¿No? Porque Siempre es lo mismo Te quedas con la piquita De que bueno Pues es que a lo mejor Este No llega Donde debería llegar O se la quedan Estos güeyes O X ¿No? Entonces No Son invitados De hecho Una de las cosas Que me atrajo De esto Y que me dice Bueno Puedes ser invitado Puedes filmar Puedes ver Ellos tienen videos Donde están entregando Si Este Los juguetes Entonces Tengo una foto Muy fregona Muy chingona Que me compartió Tony Uresti Ahora que estábamos Ahí En En la reunión Donde se juntaron Juguetes Y me dice Mira Lo más chingón Que me ha pasado Es esta foto Y está una foto El vestido De Santo Claus Y un niño sonriendo Se te quiebra el corazón La verdad Es que dices Tu Eso no lo puedes Comprar con lana ¿No? Entonces Esa experiencia Eso que te queda En tu corazón Pues No lo puedes comprar Este Con nada Entonces Pues bueno Vamos a ayudar Vamos a ayudar A estas comunidades Tienes camisas Tienes Este No sé ¿Cuánto te cuesta Una 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 cobija Te cuesta No sé Ve comprarlas Ahí en la Asturiana Digo No por darles Ahí Pero bueno Hay muchas Tiendas en el centro Que te pueden costar 70, 80 pesos 120 pesos 150 pesos ¿No? Ni te vas a ser Más rico Ni te vas a ser Más pobre Pero si vas a ser Feliz a una persona Y le vas a robar Una sonrisa Que Que a final de cuentas Es un dicho Que siempre Lo he mantenido yo Que es Nunca sé Suficientemente Tan pobre Como para no Regalar una sonrisa Entonces Yo creo Que Vamos a ayudar A esta gente Hoy por ellos Mañana A lo mejor Por nosotros Pero pues bueno Entonces bueno Pero este Excelente Aquí mira Ya se apuntó La buena prima Ahí Este Laura Este Que dice Que tiene Ah Que no tiene No 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 La prima Ya Lo Lo No No Lo reparten O sea Hay videos Métanse a la página De Facebook Que están como Fábrica de sonrisas Ahí se pueden Este Estar Este Pues se pueden suscribir, pueden pedir. Hay tres áreas donde se pueden entregar estos juguetes, o ropa, o lo que quieran regalar. Ahorita voy a ver si se conecta este Tony Oresti, para que nos diga, si no suscríbanse ya a la página de Facebook que tienen, como fábrica de sonrisas, está una H y unas alas, están así diseñados el logo de ellos, ahí viene donde pueden dejar ustedes las cosas. De hecho, uno de los diseñadores y uno del precursor de esto, él es un diseñador y él dice, bueno, pues también puedo cambiar juguetes por chamba. Entonces, pues órale, para que vean y que se motive la raza. Este, saludos a Moaz González, saludos, ¿de dónde nos hablas? Al bueno él, ya se metió, oye, excelente venado, hombre, que tumbaste, muchas felicidades. Y bueno, pues sigues participando, me imagino, ¿no? No creo que ya te haya retirado, a menos de que la señora ya te haya dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces, pero bueno, dudo mucho de eso. Vamos a ver, a ver si ya está listo Pete García, a ver si lo puedo enlazar. Lo que pasa es que la transmisión, como no me confirmaron, la transmisión la empecé a hacer desde mi computadora, aquí en la oficina de mi casa. Entonces, vamos a ver si ahorita me confirma, que me mande, mándame un WhatsApp, carnal, para poder seguir platicando, que nos platiques un poquito también, porque tenemos ahí varios, varios, este, cosas pendientes sobre, sobre la arquería. A ver, ¿qué nos quieres platicar? Y, este, ahorita, mándame un WhatsApp, compadre, para poder ahorita salirme de esta transmisión y entrar en la transmisión con él y estarme metiendo. Rola, compadre, Rola, si estás aquí y quieres enlazarte, mándame un WhatsApp, porfa, para ahorita salirme y empezar a transmitir desde mi sal. Porque, aquí la bronca de, con el cel puedo enlazar personas, pero, solo no. Entonces, bueno, ahora sí que, ayúdenme con esto, por favor. Ah, bueno, Pete García ya me dijo que ya estaba, ahorita me enlazo. Ahorita, si quieres, son las, 9, son las 9.24. Ahorita, ahorita las 9.30, voy a hacer un flasheo, me salgo dos minutos antes y me meto en transmisión en mi celular y por ahí la salgo a Pete García, a ver qué nos platica. Bueno, pero, este, vamos a hablar de cosas, ahora sí que, que, digo, no es que no sean agradables, sino que, bueno, vamos a hablar de cosas del programa. ¿Cómo les fue de cacería? Platíquenos, eh, la semana pasada, el fin de semana, bueno, pues hizo mucho calor. Eh, realmente nosotros como causadores, yo, yo tengo mucha experiencia en esto. Eh, he ido muchas temporadas y me he topado de todo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no fumes, no tomes, no respires, eh, vete camuflajeado, vete esto y vete lo otro y vete lo otro, pero he visto gente, eh, mi papá no usaba nada más que su ropa normal, él salía a caminar y, 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 y tumbaba animales, ¿no? Entonces, eh, no hay regla, yo creo que no hay regla para esto. Me ha tocado estar en unos calorones, estar haciendo mucho ruido, ¿sí? Una vez nos tocó a mi compadre Rola, al buen don Rola, ahí un saludo y un abrazo fuerte, ¿sí? Espero que esta temporada nos, nos vuelva a acompañar en la cacería, este, arreglando unos, unos, este, unos comederos, haciendo ruido con, con un, este, con un desarmador y con, este, con herramienta y, este, martillos y toda la cosa y salían los venados, salían a la brecha los venados y, y, este, increíble, pero salían a la brecha a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, pues, no hay reglas, realmente eso que te digan que échate el perfume, que, para que no huelas y que échate esto y que, pues, realmente no hay reglas para esto, los he visto, mucha gente ha casado. Yo, yo realmente me gusta, por ejemplo, cuando, las peores condiciones, cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío, me gusta estar ahí porque cuando se va a levantar, justamente se empieza a levantar el día, donde ya se termina la lluvia, donde ya, este, empieza a calentar un poquito, justamente en ese momento, empiezan a salir el, el, los venados empiezan a salir, pues, a comernos, porque, al final de cuentas, pues, son animales, puede pasar una noche, pues, de mucha lluvia. ¿Qué es lo que hace el animal cuando hace mucha lluvia? Se amogota, se trata de estar calientito, no se mueve, pero, pues, inmediatamente tampoco puede pasar mucho tiempo sin, sin comer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que, pues, bueno, termina y ya se empiezan a componer las, las condiciones y, bueno, salen, salen y, este, y se puede cazar, ¿no? Entonces, otra de las cosas, ahí sí, siento que esa parte no me gusta cuando hace mucho aire. Acuérdense que los animales huelen mucho, o sea, su, su parte de su, de su defensa es, este, lo que es el, la nariz, donde, donde ellos huelen, ¿sí? Y pueden estar viendo, oliendo depredadores. Otra de las cosas son las patas, tienen sensores de la, de lo que hay movimiento en el, en el mismo rancho. Este, entonces, cuando hace mucho aire, pues, pierden el olfarto. ¿Por qué? Porque les llegan olores de todas partes. Entonces, ¿qué es lo que hace el animal? Pues, se amogota. Se amogota para que, este, pues, ahora sí, para no estar expuesto para un depredador. Entonces, este, pero bueno, acabándose el aire, pues, igual van a comer y, y ahí hay que estar al pendiente, ¿no? Entonces, pues, no es pretexto el que no haga, el que haga frío o haga calor, ¿sí? Eh, los mejores venados los he visto cuando hay frío y hay mucho frío, pero no descarta, no descarto esa parte que cuando hace calor o que esté lloviendo, ¿no? De hecho, me ha tocado las, las mejores cacerías, me ha tocado a 10 grados bajo cero este, estar en el monte y, pues, bueno, los animales se han caído ahí, este, algunas piezas. Pues, también he casado cuando está, cuando no ha estado lloviendo. Entonces, pues, aquí lo interesante es estar ahí. Pero, pues, bueno, muchas experiencias de muchas personas que me pueden platicar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, me voy a salir, yo creo que me voy a salir unos tres minutos, vamos a entrar otra vez en vivo, pero voy a estar ahora, sí que, este, ganchando al, al buen, este, Pete García para ver qué nos puede platicar sobre su experiencia en la cacería, qué, qué es lo que más le gusta a él, este, en cuestión de, de qué tiempo le gusta más. Eh, denme chancita, dos minutos y se meten al siguiente enlace. Por favor, no se vayan, va a estar muy interesante. Eh, compadre Rola, por favor, mándame un WhatsApp para ver si te puedo enlazar también. Saludos, este, Lalo también, por favor, repórtate para ver si te puedo, este, ahora sí quiero enlazar también eh, sobre, sobre esto, qué, qué, cuál es la temperatura que más te gusta o dónde has visto más animales, si es en, en tiempo de frío, tiempo de calor, digo, claro, dentro de la temporada de la cacería de venados. Bueno, denme dos minutos y me enlazo y estamos a, a, al pendiente. Saludos y no se me despeguen de esto. Saludos. y no se me despeguen de esto.